Yo te he operado, bachá. Siendo junto a mí la humildad de la realidad. Mi corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote en mi sanación. Y ahora que estoy, ¿y ustedes? Frente a ti, parecemos a nuestros extraños. Selección que por fin aprendí, ¿cómo cambiarán las cosas de los años? Angustia de saber, guarda ya la ilusión y la fe. Te cerco, recibe en mi familia, de los recuerdos. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Salta Luna, como si quiera falta por su lado. Gracias.